La aspersora AKM-20L de la marca Kawashima Esta aspersora es una aspersora manual, la cual es perfecta para sanitizar en tu hogar, en la oficina o en cualquier espacio cerrado sin ningún problema ya que no genera residuos de combustión y también es muy funcional para trabajarla en el campo con uso rudo cuando la planta es especialmente pequeña Esta aspersora es de 20 litros, viene de un material de polipropileno de primera calidad Su respaldo es un respaldo ergonómico, muy práctica y funcional En esta parte de adentro podemos ver la cámara de compresión, también es de polipropileno Su tapa es de boca grande y viene con una coladera también de boca grande Esto es todo lo que ustedes van a encontrar en una aspersora manual de 20 litros como son su lanza que viene con una punta cónica y también trae una punta de abanico Viene con un kit de repuesto que es la zapatilla y empaques Además de eso viene con su manguera, una empuñadura reforzada de primera calidad Viene con un seguro y también se puede quedar para trabajo permanente También incluye esta pieza que es para la cubierta y protección de la punta Y para que salga en un sentido más seleccionado hacia el cultivo Enseguida la vamos a ver en acción Pruebas de aspersora manual de 20 litros modelo AKM20L